Música Vámonos al Cantón Balsar porque los empleados realizaron una marcha pacífica, los motivos presentamos a continuación Con una marcha pacífica en horas de la mañana de este inicio de semana, el Comité de Empresa de Trabajadores del GAT Municipal Paralizaron sus actividades por el lapso de dos horas, por no estar al día con sus haberes de los meses que el gobierno central debe Claro, sí, es justo porque verdaderamente estamos impagos y escondidos, ojalá que el señor alcalde nos llame para conversar Porque nosotros somos personas de diálogo y con el diálogo llegamos muy lejos Entonces esperamos la sensibilidad del señor alcalde que nos explique la situación, las razones al respecto de las asignaciones, si han llegado o no han llegado Lucionario público con pancarta en mano, con mensajes para el presidente de la república y alcaldía de esta localidad Mostraron su voz de protesta Recorrido, que inició desde la avenida 9 de octubre hasta los bajos del palacio municipal Pero el llamado es básicamente para el señor presidente de la república y al señor ministro de economía Que asigne los recursos a los GAC del Ecuador para poder resolver y atender estas necesidades apremiantes No hay deuda que aguante, las tiendas no le fían y como manifesté no hace mucho Contemplado en la ley que nos regula al sector público al código de trabajo Trabajo realizado, trabajo remunerado Comentan que desde octubre, noviembre incluso, desde la antigua administración por el año 2019 No reciben sus pagos Por lo menos el mes de octubre para poder solventar los gastos y poder cubrir el décimo Poder cubrir octubre y noviembre Parte de octubre y parte de noviembre porque estamos pagando Y parte del décimo porque también hemos pagado ciertas partes Tenemos exceso de carga también que también lo estamos verificando y revisando Para ver si que podemos mejorar y más que todo hacer un municipio que sea más óptimo Nosotros tenemos aquí personas que ya debieron haber sido jubiladas años Son paralizadas también No tenemos, ¿cómo hacemos obras? Sin recursos no podemos hacer obras Las obras se hacen con recursos En este municipio tiene una nómina de 340 servidores públicos Y con pagos de 280 mil mensuales Acumulado con décimo, que marca hasta la actualidad, un millón quinientos Aproximadamente es la deuda que tiene el Estado con esta entidad pública cantonal Con imágenes de Pablo Pluas, informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera Ocho de la mañana con 28 minutos Así es, bueno, un tema bastante preocupante Que no se les pague Y me acojo a las palabras del funcionario público No hay deuda que aguante ni tienda que te fíe Porque si ya le debes y van a decir, bueno, y fíe, 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 fíe Claro, por supuesto Los interés, imagínate Ahora, imagínense que creería yo en mi sano juicio De que en Balsar no solamente hay gente de Balsar Tiene que haber de otros cantones Los que viajan, los que tienen que gastar pasaje, almuerzo, comida ¿Cómo están haciendo? El propio alcalde lo dice Ni siquiera hemos pagado el décimo de diciembre O sea, es una cosa de locos ¿Cómo pasaron con sus familias en diciembre? Imagínense estar sin dinero y no poder comprarle un regalo a su hijo, a su hija Y no ponerse algo en la noche de Navidad Bueno, a pesar que eso ya pasó Pero, ¿qué hacer sin plata? De aquí a mañana Viene la escuela, viene el colegio, los juntas escolares Y sin plata ¿Cómo se va a hacer? Es bastante difícil ¡Suscríbete al canal!